No eres para mi, te vengo a terminar Me gusta lo bien hecho y como tu te portas conmigo no va Cuando estas de buenas hay besitos sin pijama Luego no te entiendo si andas de mal genio me volteas la cara Muy bonita y todo, pero a mi los besos me gustan de buen modo Y tu me los das mas a la fuerza que por ganas Y si no hay amor, mi amor mejor que no haya nada Muy bonita y todo, pero no me gusta el interior de tu persona Tu quieres jugar y no se me hace divertido Tu no estas pa' dar ni yo pa' suplicar cariño Muy bonita y todo, pero no encajas conmigo Muy bonita y todo, pero a mi los besos me gustan de buen modo Y tu me los das mas a la fuerza que por ganas Y si no hay amor, mi amor mejor que no haya nada Muy bonita y todo, pero no me gusta el interior de tu persona Tu quieres jugar y no se me hace divertido Tu no estas pa' dar ni yo pa' suplicar cariño Muy bonita y todo, pero no encajas conmigo Tu no estas pa' dar ni yo pa' suplicar cariño Tu no estas pa' dar ni yo pa' suplicar cariño ¡Gracias!